Bienvenidos a Ybishop El día de hoy vamos a ver Cómo elegir jugadas Para nuestro repertorio Vamos a utilizar ChessBase Para hacer esto, se puede hacer desde cualquier Programa, mientras tengamos Varias bases de datos Supongamos que estamos haciendo un repertorio Con E4 Y queremos jugar contra la siciliana Ok, llegamos a una línea Normal de D6 C por D4, caballo C3 Nuestro rival nos hace A6 Y estamos en una Knackdorf Entonces Supongamos una vez más Que nosotros queremos jugar Ya probamos alfil G5 No nos gustó, ya jugamos alfil C4 No nos gustó, ya jugamos G3 No nos gustó, entonces elegimos Una línea muy posicional y tranquila Alfil E2 Y nos damos cuenta que nuestro oponente Tras alfil E2, o sea, lo primero que tenemos que hacer Es llegar a la posición principal de la Knackdorf O la posición principal de la Knackdorf Este, no sé Y una vez que llegamos a una posición principal Nosotros tenemos que elegir una de las múltiples jugadas Que existen como opción En estas Por ejemplo, podemos dar el libro Podemos ver el iBook Y en todas y cada una de estas La jugada va a ser, pues, similar Caballo C3, alfil D3, al C4 Cada una se juega distinto Esto es a lo que se refiere Al combate de ideas Tras alfil E2, generalmente las negras hacen E5 Tenemos que hacer un repertorio Contra E5 Y un repertorio contra otra jugada Que no es tan principal como E6 Y otra jugada que no es tan principal Como caballo C6 Porque nuestro oponente puede jugar esto Y se va a jugar distinto Ok, supongamos que llegamos ya A esta posición La bole Lasky Y aquí dejé dos ejemplos Perfectos En la jugada número 7 Vamos a elegir caballo F3 Y vamos a ver el plan Y caballo B3 Y vamos a ver el plan ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno Vemos el libro Podemos darle Enter Y en el Enter Nos va a salir Por ejemplo Hay una de Magnus Corsen Donde, quién sabe Qué jugada haya hecho Luego si sale Bueno, tendríamos que activar La opción Por aquí Que muestre Ocultar columnas Muestre las variantes Muestre la anotación Ok Entonces vemos la anotación Y Magnus En esa Que eligió caballo B3 ¿No? Alfil E7 Pero fue empate Entonces yo elegí Estas dos partidas Para dar este ejemplo En una Un jugador de 2400 Utiliza caballo B3 Y en la otra Un jugador de 2200 Utiliza caballo F3 Ok ¿Qué vamos a hacer? Notemos que las dos partidas Esta La de caballo F3 Dura 26 jugadas Y la de caballo B3 Dura 27 Es importante Que si vas a elegir Una jugada Pues bueno Si es un estudio rápido Trates de ver Las partidas más instructivas Siempre hay un libro Que te dice Las partidas más instructivas Si no encuentras La más instructiva O no encuentras un libro Que te hable De cierta variante Buscas partidas Que duren un poquito Yo siempre Elijo miniaturas Partidas de menos De 28 jugadas Menos de 30 Porque te dan Un claro ejemplo Generalmente De como se debe jugar Esa posición Con el bando Que tú quieres utilizar Supongamos que yo estoy Haciendo este repertorio Con blancas Y pues elegí Dos partidas de 26 ¿No? Entre las dos opciones Principales Porque esta es una jugada Forzante ¿A qué me refiero con esto? A que no hay otra opción O sea Caballo F5 No parece lógica Caballo F3 Y caballo B3 Son las únicas jugadas Lógicas aquí Caballo F5 Si bien es jugable Pues no me gusta tanto ¿No? Igual podríamos buscar Una partida De caballo F5 Y una vez que hacemos Caballo F5 Una vez más Le damos enter Nos vamos hasta acá Vemos el número De jugadas Y aquí hay una partida Justamente con 28 Le damos aquí Copiar a la anotación Y vemos una partida De caballo F5 ¿Ok? Bueno esto lo acabo de hacer No lo tengo preparado Así que Pues empecemos Vale Vemos caballo B3 Y estudiamos La partida Si el plan Nos favorece Si lo entendemos rápido Si nos gusta Alfil E7 Enroque Enroque Re H1 Con la idea de F4 B5 Obviamente estos análisis Pues son un poco más Tienes que ver Tienes que hacerlos más Detallados Yo nada más Por dar el video No tan largo Pues no estoy diciendo Por qué pasa cada jugada Pero es muy importante De suma importancia Diría yo Que entiendas Por qué está pasando Cada jugada Que está pasando ¿Por qué pasa B5? ¿Por qué caballo D5? Bueno caballo D5 Porque tras la captura Dama por D5 Gana un tiempo Contra la torre ¿No? Y cuando nuestro oponente Trata de hacer esto Tenemos alfil E3 Ganando nuestro tiempo Nuestro oponente Trata de ganar un tiempo Nos regresamos hasta D1 ¿Por qué no E3? Por ejemplo Y cosas por el estilo ¿No? Dama D1 Torre D7 A4 Contraatacando en el flanco De damas Evita F4 F5 Alfil C4 Dama por C4 F6 Rompiendo la estructura De peones Ok Y ya medio Vemos la partida Obviamente hay que verla Detalladamente ¿No? Y aquí pues hay Algunas tácticas Muy cool Por ejemplo Caballo G7 Pues si se captura Esto pasa Y no sé Si el rey Simplemente regresa Se cae la torre ¿No? Y si va a G6 Se cae la torre Una vez más E igual Caballo F5 Es con la idea De que si se llegase A capturar el caballo Pues simplemente Recapturamos Y F6 Está suelto Rey G7 Torre F Entonces Igual muy buena línea ¿No? Este Bueno Obviamente hay que analizar La partida ¿No? Y supongamos que esta nos gustó Vamos a ver ahora Caballo F3 Por eso es importante Noten como en la séptima jugada Se da como El desarrollo Por ejemplo Aquí Vemos que caballo F3 Es de más De maniobrabilidad En caballo V3 El caballo no se movió Hasta el final O sea En caballo V3 El caballo que salió Del flanco de rey Justamente este caballo En caballo V3 Simplemente se brincó Aquí, aquí y acá Pero hasta el final De la partida Y aquí va a brincar De F3 Para ir a una mejor casilla Y tratar de atacar El punto D6 Entonces ¿Te gusta maniobrar Tus piezas? ¿No te gusta maniobrar Tus piezas? Eliges o no Esta partida Obviamente No es el único plano Aquí caballo D5 Y en esta línea O sea Tú tienes que elegir Bueno Me gusta jugar Con un peón Clavado en D5 Bueno, no clavado Sino fijo Completamente en D5 O prefiero Tener en algún momento El control De la debilidad De D5 Y D6 Y todas las partidas Y todas las partidas Que estudias Van a ser así Por ejemplo Esta partida Con tanta maniobra Tras alfil F5 Se hace caballo E3 Torre C8 Torre A3 Ah, me gusta hacer Ruglips Ah, pues perfecto Elijo esta línea Que se ve más agresiva ¿No? Roque Torre C3 Dama D8 Y vean como las negras Empiezan a quitarse El desarrollo G4 No me gusta enrocar A mi rey A mi me vale No me gusta enrocarlo Y bueno Pues entonces Te sirve esta línea ¿No? Va a ser perfecta Para ti De hecho Vean todo el ataque ¿No? Que existe O sea Entonces Esto es otro punto Y ahora vemos Caballo F5 ¿No? Esta partida es de Grishuk Ah, me gusta Como juega Como juega Grishuk Y aquí le ganan Grishuk ¿Quién sabe cómo se pronuncia? La verdad no me da igual D5 ¿Cómo se quita La táctica De 4 De 5 Me gusta tener Mis caballos en el centro Me gusta tener Maniobrabilidad No me gusta sacrificar O tal vez sí Bueno, obviamente Pues no se captura Por la pérdida de tiempos F6 Pues no funciona Porque hoy hay F6 Y Pues bueno Este Supongamos que se hiciera Una tontería como F6 Captura Rey F7 Ah, ni siquiera existe Rey F7 Se tendría que entregar La dama De hecho Bueno Rey E7 ¿Qué será? Dama E5 Alfil E6 Dama por E6 Sí, ¿verdad? Entonces Ah, bueno Me gustó esta línea Me gusta sacrificar Este Y obviamente Tienes que estudiar Qué pasa si tu oponente No juega G6 Y hace otra jugada O cosas por el estilo ¿No? Entonces Este Como les digo Este nada más Es un video explicativo No se trata De que analicen Así de rápido Las partidas Ni siquiera Las estamos analizando Las estamos viendo ¿No? Pero así es Como te vas creando Las ideas Y como vas atendiendo Cómo forma parte De tu repertorio Y que todas las jugadas Tienen que tener Una sintonía Y una armonía Por ejemplo Notamos que El caballo F3 El caballo fue de 2 C4 Y en algún momento Pudo Este Regresar a E3 Controlando F5 Notamos que Con caballo B3 El caballo fue a D4 En algún momento Pudo brincar F5 Incluso Un sacrificio en G7 Notamos que Con caballo F5 Pues el caballo Se volvió loco Y se sacrificó en D4 Luego fue a B3 Luego 5 Y B6 Y cosas por el estilo ¿No? Entonces De esto se trata Así eliges tú Las jugadas Ves las partidas Por ejemplo O sea Así sorprendes A tu rival Supongamos que Alguien se está preparando Y tienes tú Partidas en la FIDE Supongamos que eres Magnus Corsen Entonces Ves que Caruana Siempre Bueno tú eres Caruana O bueno Tú eres Magnus Y ves que Ves que Caruana Siempre juega esta línea ¿No? Entonces tú siempre jugabas Caballo F3 Y caballo F3 Y caballo F3 Obviamente Caruana Ya vas a ver Que siempre juegas Caballo F3 Ah bueno Pues en un torneo Le juegas caballo F5 O en un torneo Le juegas caballo F3 Y así es como te preparas Y sacas de balance A tu rival Es una tarea Una tarea Un tantito ardua Porque no es tan difícil De realizar Algunos pues puede Que les dé pereza Pero la verdad Es que no cuesta Mucho trabajo hacerlo O sea Simplemente llegas A cierta posición Te vas en una base De datos de referencia Le puedes dar en el libro Le puedes dar aquí En donde dice referencia En el SIT Ya he mostrado Cómo hacer este tipo De cosas Simplemente buscas En tu base de datos Y aquí en Chessbase Pues le das enter Y empiezas a ver Bueno aquí Este A mí me gusta Cómo juega Tal No sé Buscamos una partida De tal Aunque dudo que Él usara Alfil E2 Contra la bola En las Contra la Sicilia En general Entonces pues ya Es todo Espero que quede Un tanto claro Y generalmente Estos análisis Pues te conviene Guardarlos Para saber Cuáles son las ideas básicas Como les digo El consejo principal Es que busquen Partidas de menos De 28 O de 30 Jugadas Si bien Esto no te va a hacer Entender finales No te va a ayudar Te va a dar Un muy buen ejemplo De cómo funciona La apertura Cuando O sea Hay partidas Donde las negras No juegan perfecto No necesitas Que las negras Juegan perfecto Mientras las blancas Le desarrollaron Un plan principal Un plan normal Eso está bien Entonces Pues eso es Técnicamente todo Otro consejo Si acabamos de empezar A estudiar hace poco O tenemos Un cierto nivel No tan alto 1700 1600 Lo que yo les recomiendo Es que vean partidas De maestros internacionales O sea Jugadores debajo De los 2500 Aquí varias Pues bueno Excepto esta Son partidas Más sencillas De entender Porque no son Tan profundas Son unas partidas De grandes maestros Si no las analizas A fondo No les sacas Un buen provecho Pero una partida De jugador Pues más de base Un jugador fuerte Pero que no sea Uno de esos locos Como los grandes maestros Te ayuda mucho A entender los planes Porque son Simples de entender Los planes De grandes maestros Son muy complejos Eso lo hablaremos Eso lo hablaremos En otro video Pero si O sea Si te va a ayudar Mucho una partida De grandes maestros Pero si acabas De empezar Para que no se te dificulte Vete con partidas De maestros internacionales Y eso es todo Observa todas las piezas ¿Dónde va el alfil? ¿Me gusta cambiar ese alfil? ¿O me gusta jugar Con pareja de alfiles? Me gusta jugar Porque obviamente Si sabes jugar Con caballos Pues tratas de ir A posiciones cerradas Si nada más Si no te gusta Maniobrar tanto Los caballos Y eres mejor con alfiles Tratas de ir A posiciones abiertas Trata de enfocarte En cada pieza En este video Nos enfocamos Específicamente En la acción Del caballo del rey El caballo del rey Pues es el caballo Que sale de G1 Todas las reacciones Que hizo Todas las posibles jugadas Hacia donde maniobró En ciertas posiciones Pero También puedes fijarte En el alfil Si nos enfocamos Únicamente En el alfil blanco Por ejemplo En esta partida Cambió Únicamente Si vemos La de F5 Bueno Mi pieza favorita Es el alfil Tenía que cambiar acá Tonto Esto va en C4 Un poquito más activo Yo soy más fan De ese tipo De estructuras Y posiciones Igual Trata de usar Varios planes Porque sorpresas A tus rivales Eso ayudó bastante Aquí el alfil Pues tuvo un poquito Más de juego Porque sirvió Como rol Agresivo Y rol defensivo Y en la de caballo F3 El alfil blanco Fue defensivo Completamente Ok Este Apoyó El ataque Y simplemente Se terminó sacrificando Yo creo que esta línea De caballo F3 Se ve bastante agresiva Habría que analizar Bien la partida Entonces Analizar todas Y cada una De las piezas Cuáles son sus Maniobras Cuánto tiempo Se quedan En cierta casilla Cuánto tiempo Van a otra En qué jugada Aproximadamente Obviamente No vas a estar contando Pero por ejemplo Estás en una partida Larga Y te acuerdas De repente Que en la jugada Número 18 Cierta maniobra Del alfil En cierta posición Y llegas a tener Una posición similar Te vas a dar cuenta De que muy probablemente La jugada que tienes que hacer Es una jugada de alfil Si bien parece mucho Que recordar Mientras más cosas Recuerdes Más fácil Te vas a acordar De ellas Valga la redundancia